Un décimo de 180, primero 1 significa 1, décimo significa sobre 10, desmultiplicación y ahora 180. Como hay multiplicación, este número se podría simplificar o dividir con el de abajo. Conviene dividir porque 180 entre 10 es exacto 18. Sería el 1 de arriba por 18 que salió la división y sale 18, fin.